Vamos a ver si es cierto que soy un manco A ver, a ver, vengue, vente, pero vente Ajá, soy el rata, sí, sí, soy el rata, sí, 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 soy el rata, sí, 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 soy el rata Ok, vamos a ver, vamos a ver, pero vente, 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 vente Ok, aquí el vikingo, eh, el vikingo, ¿un gol vikingo? Quiero morir el vikingo Dale vikingo No quieras el pro vikingo, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? Toma, a ti también tengo, ojo a los tres, papá Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Solo les puedo decir que se queden hasta el final del video Porque van a ver la entrega de los premios respectivamente de los ganadores de este nuevo torneo, ¿vale? De corazón les agradezco a todos aquellos que participaron A los que quedaron en un top y a los que no quedaron en un top Pues bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando en esta magnífica comunidad Por supuesto, yo soy tu Nakama, John Charlie Villegas Comencemos Hey Nakama, ¿te gustaría comprar alguno de estos sorprendentes productos en la tienda de Fortnite? Por supuesto, ¿una skin legendaria, épica o rara? Incluso, ¿por qué no un sorprendente y épico pico? Y claro que sí, esas asombrosas a las deltas que siempre nos sorprenden Te recuerdo de que ya está disponible la opción de apoyo a un creador Y claro que sí, puedes darme de tu suculento apoyo Simplemente te diriges a la opción de apoyo a un creador Escribes Charlie Villegas con C mayúscula y B mayúscula Y listo, ya me estarás apoyando en esta grandiosa comunidad Y de esta forma se realizarán más sorteos Y wow, claro que sí, tú puedes ser uno de estos grandiosos ganadores Nakamas, bienvenidos a un nuevo directo de Fortnite Battle Royale Ustedes cuando vean esto, respectivamente, lo van a ver en formato de video Eric está transmitiendo en Twitch, respectivamente Yo ahora ya empecé a grabar, así que esta es la grabación para el video que ustedes van a ver en YouTube Antes que nada, chicos, les quiero decir que antes de utilizar mi código de creador de Charlie Villegas Se escuchan un perro ladrando, creo que ya... ¿Me escuchó, oyeron? Lo dije y empezó a ladrar Es porque este perro de aquí abajo de mi vecino, escucha, creo que yo respire y ladra, ¿vale? Así que de plano les adelanto una disculpa por eso Somos 27 personas en cola, ahora iniciamos tranquilos Ahora iniciamos 29 personas Vamos a esperar a una persona más, iniciamos Recuerden, son 3 partidas Si vemos que hay más gente y hay más apoyo, la realizamos a 4 partidas Todos tienen oportunidades de ganar Les recalco el reglamento, ¿vale? Respectivamente enviarme sus estadísticas cada vez que termine una partida Supongo que vieron el video del reglamento, ya saben de qué es de lo que estoy hablando De igual forma, otra cosa importante que tienen que saber es que pues se vale absolutamente todo Aunque ojo piojo, si eres un caballero, claramente no le vas a tumbar la construcción a tu enemigo Porque eso sería un golpe bajo, ¿vale? Eso, bueno, te lo dejo a su criterio Cada quien si quiere un enfrentamiento digno de oponente en un PvP Por supuesto hay que hacer las cosas correctamente ¿Vale? Recuerda utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite Charly Villegas que se va cada 14 días Ustedes van a ver este video respectivamente desde ahora mismo hasta la entrega de premios ¿Cuáles son los premios? El primer lugar se ganaría 13,500 pavos El segundo lugar una skin de 800 Y el tercer lugar algo de 200 a 300 pavos Obviamente el segundo lugar y el tercer lugar suele variar su premio Por ejemplo, si no se los pongan en una ruleta Les puedo dar algo de 1,500 Incluso a 800 al tercer lugar Creo que ya vieron el video de entregas de premios del anterior torneo Ya saben más o menos de qué es de lo que estoy hablando ¿Vale? Vamos a ver cuántas personas somos Somos 20 personas en el directo Recuerden que solo estoy transmitiendo mi voz Si quieren ver el directo Si quieren ver el torneo Vayan al Twitch de Eric ¿Vale? Lo encuentran Bueno, el link lo encuentran en toda mi biografía de mi Instagram De mi Facebook De mi Twitter Simplemente le dan prácticamente A lo que viene siendo al link de Eric Y por supuesto los va a mandar a su transmisión ¿Vale? Pero si se quieren quedar aquí a acompañarme con el audio O incluso ver el directo de Eric También se puede sin problema alguno Ya somos 30 personas Así que creo que ya podemos iniciar respectivamente con esto ¿Vale? Ya vamos a iniciar Pues bueno Les deseo muchísima suerte a todos y cada uno de ustedes Let's go Pues ya ha empezado la partida chicos Vamos a iniciar Yo ya tengo respectivamente sincronizado aquí lo que necesito O sea prácticamente para apuntar ganadores Tops, etc Así que les deseo muchísima suerte Recuerden Top número 1 10 puntos de subidón Top número 2 5 puntos de subidón Top número 3 3 puntos de subidón ¿Vale? Por cada kill se dan 2 puntos Así que si ustedes quieren respectivamente ganar Sin necesidad de quedarse en tops Pueden respectivamente hacerse bastantes kills Recuerden enviar respectivamente las estadísticas En Xbox cuando te matan o te eliminan Pescando la tecla X te aparecen tus estadísticas Ya saben le tomas ahí con el papelito la foto Y me lo envías por Instagram Que también voy a estar pendiente en mis redes sociales Al parecer el día de hoy no tengo lag Voy bien de ping Por lo que quiere decir que Ojo con los que me tope Porque voy a estar jugando al 100% ¿Vale? Ojo yo no cuento Si yo gano o hago puntos no cuento ¿Vale? Simplemente estoy como ahí como una provisión andante ¿Por qué? Porque si me llegas a topar y me eliminas Te vas a rayar con todo el material Y loot que he recaudado Prácticamente para que me tope en la partida ¿Vale? Uy, 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 uy Ojo ¿Qué dije? Ojo Mátame si puedes Igual ya te vi Ujo, ujo, ujo Ujo, 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 ujo Te rayaste con mi loot, eh. Perdí, dice Sebastián, MN, tienes chance, vale, todavía falta, vale, el torneo no se acaba, todavía sigue, tranquilo, tranquilo. GG, 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 F por Jaime, F, F por Javi, igual que fue eliminado, güey, ¿por qué no te llevaste los botiquines que tenía, güey? Oh, shit, pinche, Moco está a uno de vida, Moco, te moriste en zona, güey, GG, no sé quién es, no recuerdo tener suscriptores con chicas zombie rosada, pero seas quien seas, bienvenido. Eso es lo interesante de un torneo, eh, que hay gente nueva que llega al canal. Uh, quedan cinco personas, vamos a ver quién es, uh, cuatro personas. Sí. Lo va a traer esa, ahí me se lució, eh. Vamos a ver qué tal le va, no sé, no sé si mataron a Dani. Listo, quedan tres personas. Atento a quién es el que maten ahorita, porfa, Eric, también, si lo puedes checar, al que eliminen ahorita. Oh, oh, ahí lo tiene. Uh, lo tenía, mira, y no le disparó. Ah, pero era su escopeta, no le iba a dar de todas formas, lo estaba lejos, güey. Le iba a quitar como 20 o 7 de vida, nada más. Oh, GG, top 1. Not L Jaime. Pues bueno, Nakamas, eh, ya estamos con la segunda ronda, por supuesto, en el top número 1, en la anterior partida, quedó, eh, Not, guión bajo, Jaime, eh, MX, ¿vale? Pues bueno, Nakamas, ya empezamos con la segunda parte, respectivamente, de esto. Tuve que cambiar la contraseña, ¿vale? Tuve que cambiar, respectivamente, esto, y lo voy a estar cambiando, porque, pues, una persona está prácticamente molestando, se podría decir, el, el directo, el torneo. Tuve, parece GTA esto, no va. Oh, escucha una lancha, un digno oponente, eh. Oh, oh. No, uy. Ay, casi me cobró la trampa. Uy, casi se la come, bro. Uy, no, me iba a matar yo. Que yo estoy peleando, eh. No sé quién seas, pero... ¿Quién, quién? No sé, pero estoy peleando con alguien. Ay, me están franqueando. ¿Eres tú? Ay, ya no tengo mats. Ay. Ay, aquí está. Ay, me maté al montés. Me maté al montés. Y me voy a matar a Labran, qué alegría, eh. Lo siento, montés. Lo siento, bro. Ay, lo siento, güey. Ay, me maté al montés. Oh, me mató mi Kingo, güey. Uy, sí, güey, lo dejé tocadísimo. La neta. Ojo, el vikingo luciéndose. Está bugueadísimo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Ojo, top 3 vikingo. Israel Noriega queda y el otro no sé quién es. Uy, la card. A ver, top 2, Israel Noriega. Top 1, card jump. Pues bueno, chicos, bienvenidos. En sí ya estábamos los que estábamos, mi palabra favorita. Así que vamos a iniciar con esta tercera parte. Esta es la parte final, así que muchísima suerte. Let's go. Ya le doy a iniciar, ya estamos iniciando. Somos 30 personas, así que al parecer estuvimos 31, 30 y 30 en las tres partidas, ¿vale? Así que qué bueno que haya bastante participación a diferencia del primer torneo. Voy a seguir realizando más torneos. Le repito, el primer ganador, o vaya, el ganador número 1, 13,500 pavos. El segundo ganador, 1,500 pavos. Y el tercer ganador, algo de 200 o 300 pavos, ¿vale? Así que muchísima suerte. Chequen este truco, miren. ¡Uhú! Miren ese trucazo. ¡Ja, ja, ja! Papaya de Celaya. Vamos a cambiar esto. Dejamos esto. Sancamos esto. Ok, perfecto. Con esto me alcanza y es más que suficiente. ¡Ay, ay, ay, no, no! Ya me están disparando, ¿eh? ¡No, qué rollo! No me di cuenta cuando subió. ¿Quién me mató? ¡Ja, ja, ja! ¡No, mami! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se van a matar al mocos! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Muco! ¡Es que... ¡Uy! Dejaste pasar ese chance. Rico, güey. No, Muco. No te arriesgues al Franco. Es la final. Aparte estás abajo, güey. Gana altura, güey. ¿Qué rollo con eso? ¡Uy! ¡Uy! Espérame. ¡Oh! Te raya. Te dije, güey. No utilices el Franco ahorita. Lo dijo en la cajita de comentarios. Y ahorita acaba de acertar tres disparos a la cabeza, güey. Seguidos, güey. O tiene buena puntería. ¡Je, je, je! ¿Qué onda? ¡Oh! Lo hacen sandwich. ¡Ay! Lo hacen sandwich. Quedan cinco personas, ¿eh? ¡Oh! Lo mataron. Ya están los top tres de esas. Solo falta conocer el nombre. Al parecer hay uno llamado Huguito One. Queda Yair. Y queda otro. O sea, que se muere primero. Pero si Huguito no agarra, si Huguito no se posiciona, se va a morir, ¿eh? ¡Uy! Ya fue Dani, entonces, güey. ¡Uy! ¡Uy! ¡Juguito One primer lugar. Yair, eh, Dani. Segundo lugar. Esto. Permíteme tantito. A ver. Vamos a volver a la sala. Pues bueno, Nakamas, hasta aquí con el video. Espero que les haya gustado este torneo. Por supuesto, todavía no se ha acabado en sí el video cuando ustedes lo vean en YouTube. Prácticamente, porque voy a entregar los premios y todo este rollo. Ahora voy a checar estadísticas, tanto en Instagram o en cualquier otra red social que me lo hayan enviado. Facebook o Twitter. Estaría checando estadísticas. También voy a sumar la punta de... Bueno, la punta. Los puntuajes prácticamente de todos aquellos que me enviaron estadísticas y todo este rollo. Los tops, etc. Me va a llevar bastantito tiempo, no sé, unas horas. Así que lo estaría publicando en mis redes sociales. De igual forma, para que vean respectivamente ahí a los ganadores. De igual forma, voy a subir un video mostrando a todos los ganadores y entregando los premios, ¿vale? Así que no se olviden de utilizar mi código de creador Charlie Villegas. Que se va cada 14 días en la tienda de Fortnite. Claramente ahí envíame una captura de pantalla de que estás utilizando mi código de creador Charlie Villegas. Compre eso, no compres algo para que yo lo publique ahí en mis redes sociales. De que me apoyas, por supuesto, en esta magnífica comunidad, ¿vale? Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro tipo de video o otro sorteo. De igual forma, que voy a estar realizando en el canal, ¿vale? También de igual forma voy a estar realizando más y más sorteos. Así que espero que estén participando tanto en sorteos como en torneos, ¿vale? En ambas cosas de Fortnite Battle Royale. Chicos, respectivamente, pues, ¿qué les podría decir? Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron. Bueno, esta vez fuimos más personas. Qué bueno que ya esté creciendo esta comunidad. Y claramente, conforme vayamos avanzando, pues, van a ir subiendo los niveles de los premios, ¿vale? Respectivamente, espero que les guste este video. Ahora vamos a pasar con la entrega de premios. Cuando ustedes vean este, se puede decir, video, pues, en la hora de la edición, pues, ya vamos a saltar directo a eso, ¿vale? Porque todavía hay que, bueno, falta sumar. Así que, bueno, chicos, ¿qué les podría decir? De corazón, un fuerte abrazo. Vamos a ver todos los resultados en un rato más. Así que estén atentos a mis redes sociales, ¿vale? Nakamas, cuando ustedes vean esto, respectivamente, lo estoy grabando con el audio de mi móvil. Estoy grabando lo que viene siendo mi pantalla. Ya me he puesto por Facebook en contacto con el primer ganador, respectivamente. Me he puesto también en contacto con, ahorita lo saben, aquí en Instagram, con el segundo y el tercer ganador. Ojo, al tercer ganador le dije que voy a poner en la ruleta. Como su premio es de 200 o 300 paus, o sea, un camuflaje de 300 o un gesto de 200. Entonces, le dije que lo voy a poner en la ruleta. Ya saben de qué ruleta hablo. Si han participado en los sorteos diarios del canal, en los directos de la tienda, creo que ya saben que giro en la ruleta. Bueno, no necesito entrar en detalles porque si no se va a hacer más largo el video. Se podría decir simplificado. Lo puse en la ruleta. Le puse gesto, camuflaje y skin de 800 paus, ¿vale? Pues bueno, voy a girar la ruleta respectivamente en mi otro móvil. Bueno, ya puse a girar la ruleta, así que le deseo muchísima suerte a Jair, respectivamente. Vamos a ver qué está poniendo por aquí. Vamos a ver. Skin de 800 y gesto. Exacto. La ruleta está girando. Le voy a poner. Perfecto. Vamos a ver qué cae. Si tiene suerte, se va a llevar respectivamente la skin. Si no tiene suerte, se va a llevar un gesto o respectivamente un camuflaje. Vamos a poner en el cual... Ah, ojo, aquí hay algo importante. Bueno, ¿qué se hace, bro? Me podrías mandar la captura de André, dice. Efectivamente, vamos a ver qué ponen por aquí. Te faltó contarme una skin. Ojo, aquí tengo algo importante que mencionarles, ¿vale? Con este muchacho... Bueno, hubo tres confusiones. Incluso a Eric, lo siento, brother, cuando veas esto. Pero bueno, deja aquí tu comentario. Eric, lo siento de corazón, ¿vale? Hiciste cuatro puntos. No te apunté. No apunté a otras dos o tres personas, creo, de a seis, cinco puntos igual. Y aquí, este muchacho se hizo... Veintinueve puse, pero era treinta y uno. El de André puse creo que treinta, si no me equivoco. Y era treinta y siete puntos. Y Eric cuatro, que no lo puse incluso en la lista. Fue confusión mía. Y dos de a seis puntos, si no me equivoco, era cinco puntos, ¿vale? Pues bueno, respectivamente. Voy a hablar con este muchacho porque... No sé por qué está haciendo esto. Creo que se molestó porque pensó que quedó en primer lugar. Pero no quedó en primer lugar, lo siento, ¿vale? Ahorita voy a hablar con él para ver qué premio elige. Chicos, chicos, bueno, ya le he escrito a Yair. Estás como que... Bueno, corté aquí porque, pues bueno, estaba esperando que me respondan. Pero ya me han respondido. El caso es que le he escrito a Yair. Esto lo he puesto. Yo muestro todo tipo de pruebas para que no existan dudas. Le puse que... Efectivamente le puse, salió la skin. Me han rayado. Tienes una suerte de perro. Era perro. Disculpa, error mío de escritura. Pero tienes que elegir entre la taxista de 800 o el gesto de 800 los actuales de la tienda. Me pone que la skin, la skin, pues bueno. Ustedes van a ver cuando yo le envíe el premio va a ser la skin del taxista, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ver aquí. Por participar. Chicos, algo importante. Va a suceder algo importante con este muchacho. ¿Se acuerdan que les dije que sucedió esto? Primera, se pone en un plan... No mamón voy a decir, porque no lo conozco. No sé si es mamón o algo por el estilo. Pero se pone en un plan muy así, grotesco. Así que lo que voy a hacer... Lo que le mandé en el audio, le dije que está muy mal su actitud. Porque según él quiere que le mande pruebas. No puedo, como le dije en el audio, no puedo mandarle pruebas del primer ganador. O sea, respectivamente, sus capturas y sus redes sociales del primer ganador. Por cuestiones de seguridad. Porque no voy a estar divulgando ahí. Simplemente se podré decir los datos de las personas. Tengo que pedir la autorización. Si él me da autorización, respectivamente, yo muestro todo tipo de capturas y todo este rollo. ¿Vale? Lo que está sucediendo ahorita. Lo que están viendo ahorita, ¿vale? Pero él quiere que a fuerza le envíe sus datos. ¿Estás enseñando? No lo puedo creer. Pero bueno, le dije que no. La primera vez este muchacho ha hecho trampa en el canal, ¿vale? Y todavía se lo perdoné, ¿vale? Hizo trampa en retos extremos. Ustedes pueden buscar el video donde hacen trampa. Está en mi canal, ¿vale? Y se lo dije en el audio, ¿vale? Primeramente hiciste trampa. Se te perdonó en el canal. Incluso prácticamente se subió el video. Y hicieron trampa, ¿vale? Ahí como que es un pequeño detalle. Como un error en mi canal. O sea, no un error, sino error de ellos. Porque también error mío por perdonarlos, ¿vale? Los hubiese bloqueado al instante. Y ahorita se pone así. Y en el segundo audio le dije que de plano ya lo voy a bloquear. Lo voy a eliminar de mis amigos de aquí de Epic y de Fortnite. Porque está muy mal lo que está haciendo. Primero hace trampa. Y segundo se pone exigente, ¿vale? Y es como que no voy a permitir eso en mi canal. Lo siento. Así que su skin se queda al aire, ¿vale? Simplemente vamos a dárselo a otro suscriptor. Y se va a regalar esta skin en un directo. Después de que vean este video respectivamente del torneo, ¿vale? Así que bueno, su skin de 800 pavos se queda al aire y se va a dar en directo a cualquier suscriptor respectivamente. Que salga seleccionado al azar. Respectivamente, después de que ustedes vean este video, vean el directo a la tienda cuando yo suba este video. Vaya, para que me entiendan. Así que esta skin de 800 pavos que está al aire. Porque, pues bueno, no se le va a dar el premio por la forma en la cual se está peleando. Y todavía me pone, no podemos pelear los pavos en PvP. Es que no puedes pelear los pavos en PvP. ¿Por qué? Porque él ya ganó. Espero que entiendas. Espero que comprendas. Lo siento, creo que eres un niño. Por eso mayormente cuando hago cuestiones de sorteos y torneos, aunque sean niños, por favor, no se porten de esta manera. Porque me gusta dar las cosas, pero pues si se ponen así muy, no sé, como poner, explosivos, no les voy a dar nada. Lo siento, porque pues como le dije en el audio, todavía se te está regalando las cosas y te pones, se podría decir en este plan, pues no va en mi canal. Lo siento, yo estoy creando una comunidad cero tóxica. Así que realmente lo siento, ¿vale? Su premio se queda al aire. Después de que vean este video con ellos, suba el video del torneo este mismo día, voy a ser directo de la tienda. Así que su skin de él, bueno, que era de él porque lo perdió, se va a dar a otro suscriptor, ¿vale? Lo siento, pero las cosas como son. Lo voy a eliminar de mis amigos y lo voy a bloquear porque no es justo, ¿vale? La primera vez se le permitió incluso que haga trampa, o sea, porque me di cuenta que estaba haciendo trampa, pero ya estaba grabando el video y dije, bueno, ¿qué va a pasar? Pidió una disculpa, me pidió una disculpa incluso a mí y se la pasé, ¿vale? No pasa nada, pero bueno, ahorita sale con esto y creo que no es justo, ¿vale? Es mejor dárselo a una persona que no es tóxica a una persona que es tóxica, ¿vale? Espero que comprenda. Chicos, este muchacho se disculpó y todo el rollo, pero bueno, lo siento, ya perdió su premio. Eso le dije en el audio, le dije que ya perdió su premio y se va a sortear entre los suscriptores del canal. Y incluso le dije que tenga mucho éxito, no le insulté, no le falta el respeto. Me porté de la manera más profesional y, por supuesto, no hay por qué faltarse al respeto, ¿vale? Es lo que yo estoy tratando de crear una comunidad sin personas tóxicas. No estoy diciendo que sea tóxico, tal vez cometí un error y no sé, pues bueno, pero la primera vez se pasa. Ya la segunda como que, pues no, obviamente, ¿vale? Y aparte hizo trampa y, pues, no es justo entre todos los suscriptores que están participando, ¿vale? Por eso supongo que estamos creando algo bueno, una comunidad buena y, pues, hay que mantenerlo así. Saludos y, pues, bueno, su premio se queda para los suscriptores. Son 800 pavos, una skin de 800 se va a sortear, respectivamente, después de que ustedes vean este video, el video del torneo. Saludos. Pues, bueno, chicos, respectivamente vamos a enviarle su premio a Yair. Por supuesto, él eligió la taxista, ustedes lo vieron vía Instagram, o sea, mostrar la prueba, respectivamente, de qué es lo que eligió. Y, pues, bueno, vamos a enviarle, respectivamente, esta skin está chida, es una skin tryhard, no muy usada, pero, pues, de que está chida, está chida, ¿vale? Así que vamos a escoger la cajita legendaria de regalo y, por supuesto, vamos a ponerle torneo Dijon Geeks. Saludos y, claramente, vamos a enviarle su regalo y ahora vamos a proceder con lo que viene siendo los 13,500 pavos, que pasó algo, algo muy, muy chistoso. Nakamas, antes de continuar con lo de los 13,500 pavos, bueno, si quieren ponerle pausa a esta imagen para que lo lean más tranquilo, porque, pues, sería una hueva leerles esta biblia que les envié. Pausa la bala y luego, pues, continúa, respectivamente, algo muy curioso, y es que, yo estoy así como que, tranquilo, Charlie, sé que es un niño, relájate, pero, le dije, envíame cualquier tipo de prueba que estés recibiendo, o, vaya, estás comprando, respectivamente, los pavos, y, miren lo que, miren lo que envíe. Perfecto, 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 él comprando los pavos, esto es muy, muy interesante, esto tiene un trasfondo, permítanme, y los pavos subiendo, permítanme. Tal vez en este momento te estés preguntando, Charlie, ¿qué ha pasado allá? Quedé flipando, no entendí nada. O sea, así te lo envió, pues, sí, así me lo envió, y todavía me dice, mírate, lo edité, y yo le digo, no, bro, necesito que, desde que tú aparezcas en el lobby, y, pues, me estés mostrando absolutamente todo como prueba, porque, pues, son pavos, o sea, necesito mínimo un clip, o, pues, una foto mínimo, no sé, pues, puedes sacártelo. Y, bueno, el problema va un poquito más atrás, ya que es un niño menor de 12 años, me dijo que tiene 11, vaya, va a cumplir 12 años, y tuve que hablar con sus papás, y por eso tapé el nombre, eh, tuve que hablar con sus papás, por eso no me contestaba, porque, pues, este, mayormente sus redes sociales solo lo dejan tener cuando, pues, lo están supervisando sus papás. Al parecer, lo cuidan mucho, no está mal, no estoy criticando que lo cuiden mucho, está bien, incluso, pues, esos son los padres responsables. El caso es que fue un lío, la neta fue un lío, eh, prácticamente, ¿qué les podría decir? Me contestó horas después, cuando digo horas, es que horas después, ¿vale? Por eso no lo ven, eh, por Instagram, porque lo contacté primero por Facebook, luego me dijo, escribí a mi Instagram, le escribí el Instagram, me contestó sus padres, tuve que hablar con sus padres, para que, respectivamente, yo pueda darle el premio, y fue, fue, fue un lío, chicos, realmente fue un lío, y, bueno, ok, es un niño, y lo único que le pedí es que, por favor, me envíe eso, y me lo envió así. Ya no le dije nada, pues, simplemente le dije, pues, disfruta de tu premio, y muchas gracias por participar, y dije, paciencia, paciencia, Charlie, paciencia, ¿vale? Fue un, fue un rollo, ¿vale? La neta fue un rollo, no estoy criticando, no estoy diciendo que sea algo malo, o algo por el estilo, eh, prácticamente, eh, ser un niño, algo por el estilo, está bien, qué bueno que participó, qué bueno que ganó, y todo este rollo, eh, pues, también sabe jugar bastante, y se ve que, que le echa ganas al juego, ¿vale? Así que, bueno, eh, lo único que puedo decir es que, pues, eh, sé que tal vez tus papás van a ver esto, porque escuché que día que quieren ver el video, Y, jajaja, saludos, señores, y gracias por permitirle a su hijo, eh, prácticamente, obtener este premio, y, pues, ya, ya lo vieron, no, no voy a secuestrar a su hijo, jajaja, Así que, muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? Pues, bueno, ¿qué les podría decir? Les dije, tenía un trasfondo esto, y, simplificadamente, pues, él es un menor de edad, Así que, pues, eh, respectivamente, o sea, cuando digo menor de edad, es que es muy, muy menor de edad, y, pues, bueno, eh, tuve que pedirle la autorización a sus padres Para, respectivamente, darle el premio, entre otras cosas, ya que, prácticamente, él, como no tiene Paypal, no tiene nada, pues, prácticamente se utilizó el Paypal de su papá, ¿vale? Así que, bueno, eh, ¿qué les podría decir? Algo muy curioso, es la primera vez, es la primera vez, ha sucedido que hay menores de edad que han ganado en mi canal, Y, sin problema alguno, pues, como es por Epic, cuando es una skin, yo se lo envío, y creo que no existe ningún problema Igual, cuando han ganado pavos o cosas así, pues, eh, con tarjetas de regalo, ¿vale? Pero, es la primera vez que, pues, me toca, respectivamente, unos padres que supervisan mucho a sus hijos, bueno, a su hijo Y, en este caso, está, está bien, ¿vale? Yo le doy 10 de 10, y, claro que sí, saludos, papás de, este, esta personita Y, muchas gracias por dejar a su hijo recibir este premio, ¿vale? Porque, pues, se lo ganó con su esfuerzo Y, pues, que le siga echando ganas al estudio, como ustedes me dijeron Y, también, que se centre en el juego, o sea, que estudie y, pues, juegue, ¿vale? Pues, muchísimas gracias, cracks, a todos aquellos que participaron Es la primera vez que me pasa algo así curioso, se podría decir, pero, está bien, está bien, ¿vale? Así que, bueno, eh, ya vieron, si un niño pudo ganar un premio grande, eh, todos podemos ganar, eh, ganar prácticamente en el canal, ¿vale? Así que, eh, ¿qué les podría decir de corazón? Muchísimas gracias por todo el apoyo Ya lo vieron las pruebas, respectivamente, no se pierdan la tienda el día de hoy Porque, eh, la persona que perdió su premio, pues, bueno, en el directo del día de hoy Vamos a dar su premio entre todos los suscriptores, o suscriptores, respectivamente O, eh, o prácticamente personas que apoyen al canal, a esta comunidad Pues, se va a estar sorteando entre todos ustedes, ¿vale? La skin de 800 pavos, ¿vale? Pues, muchísimas gracias Recuerda utilizar mi código de creador Charlie Villegas en la tienda de Fortnite De igual forma, eh, algo muy importante, pero muy, muy importante Es de que estén pendientes de los próximos sorteos y próximos videos que voy a estar subiendo en el canal Porque también se viene un torneo navideño, ¿vale? Así que suscríbanse para que no se pierda ningún tipo de este contenido Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez de que yo publique un nuevo video, ¿vale? Pues, bueno, chicos, ¿qué les podría decir? Les agradezco de corazón, les mando un fuerte abrazo desde México Eh, yo soy Tuna Caballon, Charlie Villegas Nos vemos hasta la próxima Y no se te olvide de compartir este video con todos tus amigos gamers Y, por supuesto, amantes de Fortnite Battle Royale Nos vemos, chicos Un fuerte abrazo Y recuerdo de ser el mejor código de creador Charlie Villegas Otro Gracias.